ya es la segunda parte va si ah bueno dejo para presentarlas las voy a subir completas saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión les traigo este video hoy que es un día sábado 30 de septiembre del año 2023 son las 4 de la tarde con 40 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California México hoy aquí en este video andamos en la ciudad tratando de regalar un six pack ya esta es la segunda parte de la serie aquí miren ese era un señor? si pero traigo su niña y que tiene que se las tome el andamos regalando un six pack y nada más no encontramos a quien regalarselo ahí está mira ahorita se los voy a mostrar a Marta de hecho hasta se cayó hay una cerveza júntala júntala ahí están un six pack de cerveza bien frías los acabo de sacar del refrigerador y se los vamos a regalar a alguien habíamos visto aquí a las personas que mira mira grábalo grábalo a las personas que limpian parabrisas pero Marta dice que no que no se lo regale que porque aquí trae a su niña dice entonces vamos a andar ya llevamos que les gusta ocho minutos y no hemos encontrado a nadie aquí es bien fácil dárselas se las regalamos ya para terminar con esto ya que el haga lo que quiera a ver pásamela ah me puedes pasar la otra ahí está el six pack de Martel pásame la otra te agarro órale vamos a regalársela hasta con pelos pues quítaselo pues tú ahí se va eh ven sobres ahí te regalo estas ahí te las regalo órale pues ahí está como echada le regalamos el six pack de de virongas al vato ya nos deshicimos de esas cervezas que tienen esas cervezas están buenas nada más que son de la marca Marstens algo así están bien feas eran Marstens Marstens Ultra este las acabo de sacar del refrigerador ese six pack yo lo compré aquí miren precisamente la tómalas ahí toma ahí en esa tienda en el Soriana Hyper las compré hace pues como un mes algo así y y y grabé un video probándolas con calor y no me gustaron no me gustaron tiene un sabor feo es un Amstel Ultra no Amstel no Juan no me acuerdo ahí chequen el video ahí hay una descripción va a aparecer el nombre no me gustaron y las dejé quedaron cinco cervezas nada más ocupé una cerveza para grabar el el video y esas quedaron ahí en el refrigerador y yo y yo ya tenía planeado regalárselas a alguien en la calle y pues ese día fue hoy que mejor que hoy es el 30 de septiembre y por cierto vamos a ver la función del Carmelo de la Canela Álvarez y pues ahí está ya se logró la misión se la regalamos ahí a un compa que limpia parabrisas en un semáforo y pues ahí él que haya lo que lo que vea conveniente con esas cervezas para no tirarlas porque eran unas cervezas baratas pero también no tirarlas sino a lo mejor él se las regala a sus amigos que se yo o se las bebe él en la noche no sé pero ahí está tenía como acento así de migrante tenía así como que era migrante de la caravana pues ahí quedó la misión ya cuántos minutos van 4.20 4.20 del nuevo que es la segunda parte sí pues bueno vamos a finalizar a ese se lo hubiéramos regalado yo te dije que no pero no es que yo era el que traía ese paquete tú nomás opinabas pero yo era el que tenía que andar haciendo y él además va a mirar bien ocupado aquí como se las iba a regalar no me iba a parar ahí verdad pero bueno ya luego vamos a estar haciendo más videos de estos vamos a hacer como unas bolsitas ya no ya no ya no de licores ni cerveza mira aquí no se lo hubiera podido regalar ya viste vimos que me hubiera detenido además el vato va bien rayado las cosas fueron como fueron y sucedieron así pasó ayuden ahí en el corazoncito de gracias y se empiezan a apoyar con lo que sea su voluntad yo voy a empezar ya a juntar unas bolsitas para traerlas aquí en el carro de cosas que uno se pueda comer rápido no sé como que voy a armar un kit bolsitas de atún con unas galletitas o algo así no pan con algo que se pueda comer rápido y las voy a andar regalando hasta la comanchada que los necesite para estar generando contenido si les gusta la idea ahí déjenme en los comentarios si está chido o no o que opinan ya sé que van a empezar a decir que ya voy a empezar a lucrar con la miseria ajena y la chinga pues me vale que hablen ¿verdad? pues al cabo que si es cierto pero si estaría bien esa idea y hay que hacerla es bien fácil ya ven ya se fue un six pack de virongas de cervecitas bien frías estaban está bien bonito el clima ahorita vamos a ir andamos aquí en Tijuana sobre el boulevard Cucapá a la altura de la colonia Buenos Aires vamos a a una a la distribuidora de carnes El Florido vamos a ir a comprar algunas verduras algunas frutas para este para preparar un ceviche también un cóctel de camarones que por ahí me pidieron el video de la receta de la preparación de un cóctel de camarones ahí a ver Marta si se lo quiere aventar aunque sé que lo grabé es en trozos Marta yo luego lo edito para que salga bien perrón como se prepara el cóctel de camarón con Fanta dice Marta 40 segundos suscríbanse activen la campana nos vemos ahí en el próximo video déjenme sus comentarios a ver qué les pareció esta aventura hasta luego lobas lobillas bruscos vámonos a las acciones que se acabe solo y se nos olvidó el tanque de gas que se acabe que se acabe Gracias.